Cuando enseñaras tu cara, saluda a Dylan Carter, saludos a Dylan Carter, gracias por estar en el canal Hey chicos y chicas, bienvenidos a mi pequeño rincón en Youtube, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial Yo estoy súper súper contenta porque hemos llegado a mil suscriptores, así que muchísimas gracias a cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando siempre En serio, estoy súper 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 feliz, no me imaginaba que antes del 2018 iba a conseguir mil subs, pero mira, aquí estamos, ¿no? Y bueno, a seguir adelante y conseguir muchísimo más, muchísimas gracias a todos los que habéis estado desde el principio En serio, es que me encanta leer los comentarios que me digan, oye Jane, hace muchísimo que yo me suscribí a tu canal y ahora ya llegamos a mil Y yo sé que habéis estado ahí desde mucho, otros sois nuevos, pero bueno, igual de bienvenidos y os doy las gracias Igual, ¿no? Porque lo importante al final es quedarse en el canal y estar apoyando, así que bueno ¿Qué tenemos? Os traigo las preguntas y respuestas, ¿vale? Así que vamos allá, nos han tenido muchísimas preguntas Muchísimas gracias por vuestra participación y vamos allá En primer lugar, Fer M nos pregunta, que si puede ser la primera pregunta, pues sí Fer, eres la primera pregunta Vamos a la segunda pregunta de Jeff H que dice, ¿puedes leer este comentario? Jeff, creo que no lo puedo leer Tercer comentario, nos pregunta Anthony Wolf, ¿qué armas son tus preferidas? Pues bueno, de Pixel Gun tengo muchísimas, muchísimas armas que me encantan Pero solamente voy a decir una Y esta no es la mejor del juego, yo lo sé, pero me trae muchos buenos recuerdos Porque empecé a ser una jugadora pro o más buena La verdad, tampoco me considero muy pro, pero sí que un poco mejor con la prototipo, chicos Y os la recomiendo muchísimo si tenéis nivel mucho menor, nivel 10 o así, compraosla Da igual, es muy buena arma para empezar Me encantan las armas de francotirador, creo que es mi categoría favorita Así que yo voy a decir la prototipo Esa es mi favorita, aunque ya no la use porque uso otra que es mejor Pero bueno, chicos, esta es mi favorita Luego tengo muchísimas que me gustan Pero yo solo digo esa porque si no, no acabaría nunca Jesus William nos dice Mándame saludos, por favor Yo te sigo desde los 47 y 50 subs Hola Jesus, te mando saludos Y os recuerdo que si queréis que os mande saludos Tenéis que pedírmelo solamente en los vídeos de saludando suscriptores Vale, chicos, ahí os hago caso Y por favor, intentad ser más educados Y podéis decir, por ejemplo, me gusta mucho tu canal Me gustaría que me saludases o algo así Porque a veces me comentáis en plan Saludame Y es como, hey ¿Sabéis, chicos? Pero bueno, sí Vais a esos vídeos Y me pedís que os salude Y os saludaré A la mayoría os saludo Digo Yo creo que puedo saludar a unas 10 personas o así por vídeo Sé que está bastante bien, la verdad Sé que ya sabéis Solo en esos vídeos, en los otros, no saludo Vale, siguiente pregunta Dice así Yajirochoj nos dice ¿Cuál es nuestro youtuber favorito? O sea, el mío Os va a sonar extraño Pero no es ninguno de gameplays De hecho Es una mujer Que tiene 6 hijos Y graba como vlogs de su día a día Como los lleva al colegio y todo eso Yo quiero ser mamá de muchos hijos Y entonces pues Me gusta mucho seguir sus vlogs Y cómo viven su día a día Cómo cocina y todo eso Me gusta muchísimo verlo Y no sé Pues es mi favorita Se llama Verdeliz Seguramente Si tenéis mamás O hermanitas Que ven YouTube Seguramente la conocerán Porque es muy muy famosa Creo que ya tiene Un millón Sí, sí Seguro que tiene un millón De suscriptores Es súper famosa Pero no No es ninguna Gamer Ni nada Y si tengo que decir Alguno Que sea gamer Bueno De game De juegos En sí La verdad es que ahora No me gusta ninguno Porque Creo que están yendo mucho A hacer clickbait Sobre todo Todo el grupo De grey Alpha sniper En serio Antes cuando era más pequeñita Me gustaban Pero son unos clickbaiteros En serio Es que Buf No los aguanto Y la verdad es que La comunidad del pixel gun También Es bastante clickbaitera Así que Hay muchos clickbaits Que madre mía Con flechas Y todo Si os fijáis Pero bueno Entonces Si tengo que decir alguno Pues tiraré Por lo seguro No es de juegos Tampoco Y es auto-play Obviamente Me gustan mucho Sus vídeos Aunque Cuando se trata De hacer bromas No me gusta tanto Me gustan Cuando critica Vídeos y tal Está bastante bien Pero eso Si tengo que decir Un favorito La chica Es a la mujer Que graba vídeos Me encanta Seguramente os extrañéis Pero sí Es mi youtuber favorita Venga Siguiente pregunta Batman Nos pregunta Que si puedo estar En mi clan Claro que puedes Chicos Os recuerdo Que en la descripción Hay una solicitud Vosotros tenéis que rellenar Unos datos Y yo os meto en el clan Entonces Tranquilos Porque Eso Se tarda bastante Porque sois muchísima gente Entonces Claro Yo lo hago Y Y Tardo Lo que Lo que Pues Lo que puedo Entonces Pues Tranquilos Porque Todos vais a ser Aceptados Da igual El nivel Bueno Lo acepto Un nivel 20 para arriba Mínimo 20 Pero Da igual En serio Si sois buenos O no Que vais a entrar Todos Solo os pido Paciencia Siguiente Siguiente Pregunta Tu top 14 Dice ¿Harías un vídeo Con Enrique Mubi? Saludos Saludos Muchísimas gracias Por estar En el canal Que siempre comentas Que yo te veo Y eres muy majete Así que bien Bien por ti Buen sub Que si haría un vídeo Con Enrique Mubi Claro que sí De hecho Ya lo he dicho En varios vídeos míos Que quiero hacer un vídeo Con Enrique Mubi Un Jane Contra Enrique Mubi Ojalá De verdad Estuviese Enrique Mubi Para escucharme Para ver mis vídeos Seguro Seguro que Al menos No, no creo que Ni le suene mi nombre Pero bueno Claro que sí Haría un vídeo Con Enrique Mubi Para ver Lo bueno O lo malo Que es un Pixel Gun Si es bueno Lo tendré en cuenta Si es malo Entonces No me gustará tanto Su canal No, obviamente No voy a decir Que un canal es malo Porque no es buena la persona Pero no sé Creo que No es tan bueno Como pinta ser Vamos a ver si es verdad Yo le reto Desde aquí Le reto Así que Ya sabéis Id al canal De Enrique Mubi Y decid Jane quiere jugar Un uno contra uno Contigo A ver qué dice Porque si somos muchos Los que vamos ahí Al canal De hecho Yo ya le he comentado Varias veces Pero no me hace caso Así que bueno Pues eso chicos Si somos muchísimos Los que vamos a decirle Que Que haga un Uno contra uno Conmigo Yo creo que Nos hará más caso Que si solo va Una persona Que puede ser yo Pero bueno Eso Ya veremos Ya veremos Siguiente Pregunta De Lukax Youtube Harás directo Jugando con suscriptores Saludos Desde Argentina Saludos Lukax Desde España Y un gran abrazo Por el especial Mil subs Muchísimas gracias Bonito Si haré directo Jugando con suscriptores Si he pensado Hacer directo Nunca en mi vida He hecho un directo No sé cómo funciona Y tal Pero tengo que Mirarlo Y creo que el directo Lo haré para Otro especial No en mis suscriptores Pero otro especial Si que lo haré Porque lo tengo pensado Y me haría Muchísima ilusión Siguiente pregunta De Jocelyn Amairani Que pregunta ¿Cómo conociste A Pixelan 3D? Pues la cosa es muy curiosa Porque lo conocí Hace mucho Mucho tiempo Porque Mi primo Me enseñó Lo que era Minecraft Y yo no sabía Que era Minecraft Y entonces Empezamos a jugar Me gustó No sé qué Y lo busqué En 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 la tablet ¿No? Y por ese entonces El Minecraft Bueno Creo que aún sigue siendo De pago Era de pago Entonces claro Yo no me quería comprar El Minecraft de pago Busqué en plan Juegos parecidos Al Minecraft O Minecraft gratis O algo así Puse Y vi A Pixel Gun Y entré ahí Y ya está Fue por pura casualidad La verdad es que No me esperaba Que me gustaría tanto Y que sería tan buena Bueno a ver Tampoco soy tan buena Pero Algo sí ¿No? Y me sorprendió Para bien Siguiente pregunta De XX Jolín Vaya Vaya nombre Más largo A ver XX Dealgamer 360 Bueno Dealgamer 360 Cuando enseñaras tu cara Saluda Dilan Carter Saludos a Dilan Carter Gracias por estar en el canal Y ¿Cuándo enseñaré mi cara? Bueno Yo creo que es la gran pregunta La que todos queréis saber Porque todo el mundo me lo dice Mi cara La voy a enseñar chicos Sí la voy a enseñar Pero cuando tenga más subs Entonces ¿Cuándo? No lo sé exactamente ¿Vale? Pero en algún especial Puede ser que sea en el especial 10.000 subs En el especial 50.000 subs O en el especial 100.000 subs ¿Os imagináis? Si llegamos ahí Lo voy a enseñar chicos En algún especial lo haré Y quiero hacerlo Porque Yo tengo ganas también De que me veáis la cara Y como juego ¿No? Y que me veáis pues moverme Y todo Mola mucho Y yo creo que los vídeos Son más divertidos Cuando veis la cara Pero Aún no Quiero aguantar un poco Para que sea en plan Una super sorpresa ¿No? Para vosotros Entonces sí Siguiente pregunta Jeff H Me pregunta Que si juego Minecraft Bueno mira Mira Intenté jugar Varias veces De hecho Subí Vídeos En el canal Pero Soy muy mala Chicos Y no No me motiva Digo Lo puedo jugar un día Pero el día siguiente Ya me cansa Así que no vale la pena Jugar a un juego O subirlo Si ya te cansa El siguiente día Así que Lo de Minecraft Lo dejé Así que No juego Minecraft Fere menos pregunta ¿Puedo hacer la última pregunta? Pues Va a ser que no Fer Porque Vas a hacer la penúltima pregunta No Es broma Eres la última pregunta Pues ya está chicos Espero que os haya gustado Este Preguntas y respuestas Espero que Os haya aclarado Algunas dudillas Que teníais Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!